La UEFA acaba de hacer oficial las designaciones para los partidos de Liga de Campeones de este miércoles, segunda jornada donde se estrenará el VAR en España. Pues bien, como ya adelantamos ayer en el diario Sporty atendiendo a los recientes cursos de UEFA en Lisboa y Málaga, uno de los dos árbitros españoles del grupo Lice, Matenlaozo Carlos del Cerro, tenían todas las opciones para ser designados para el encuentro donde no hay un equipo español. Un auténtico partidazo entre el Tata Ham de Cochettino y el aire de la liga alemana, en Borussia Dortmund. Y así ha sido. El colegiado internacional español Mateo Laoz, el colegiado del Clásico de Copa de la semana pasada, ha sido el elegido por Roberto Rossetti para este tercer encuentro de Champions con la tecnología de VAR. En este caso la UEFA opta por la veteranía del colegiado valenciano frente a Carlos del Cerro quien, pese a estar atravesando un gran momento de forma, no deja de acabar de incorporarse al grupo de élite de la UEFA. Mateo estará exudiado por sus dos asistentes habituales en Europa, Pau Cebrián y Roberto de Paloma. Y en la unidad móvil en los exteriores del Estadio del Conjunto Inglés el árbitro valenciano estará auxiliado por otros dos colegiados españoles. Y como ya adelantamos en Sport, se trata del valenciano Martínez Munora y el canario Hernández Fernández que harán de variabar para el estreno del Internacional Valenciano con esta tecnología. Los dos, tanto Hernández Fernández como Martínez Munora, han estado trabajando en los cursos recientes de UEFA en Málaga y anteriormente en Lisboa. Se trata de su estreno también a nivel de UEFA como variabal. En el caso de Mateo cuenta con una notable experiencia dado que ya ha utilizado el VAR no solo en la Liga Española, también en el Mundial Sub-20 y posteriormente en el Mundial de Rusia.